Muchas gracias, muchas gracias, a la memoria de Frankie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está malo todo el mundo? Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque ese es tu destino sin encontrar a nadie que te detenga. Quise pararte, pero iba sin frenos y tus ruedas me hicieron pedazos porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos. ¡Está malo, vamos! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Yo te soñaba con ser en tu vida el terminar de tus puertas al mundo te vi pasar como nave perdida de aquí pa' allá sin agarrar tu mundo. Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna parada. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pa' que lo haga San Luis y la China! Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que a ti te daba toda mi cara No tuviste que apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías y con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y como dice Oye, negrano, sigue dando vueltas Es verdad que no consigue Vamos a abrir un mapa A ver si se hace Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar No tuviste que apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Tú eres la rueda Yo soy el camino Bájate encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y debí pasar Y debí pasar Como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye, mamá Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, mira, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Para demostrarte Frank y Ruiz Todo lo que yo te quiero Para ti donde tú estás Francamente, vamos y con él Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y se fue Muchas gracias Muchas gracias Gracias